qué tal sean bienvenidos vamos a continuar con el diseño de esta casa de madera en forma de A y lo que vamos a proceder a realizar son los triángulos en este caso lo primero que vamos a realizar vamos a dibujar una viga barrote o vigueta como ustedes lo conozcan donde vamos a apoyar las vigas para esto pues siempre que vayamos a dibujar tenemos que seleccionar un plano y en este caso el plano que vamos a seleccionar es la superficie de esta plataforma aquí le estoy dando un ancho de 10 centímetros lo vamos a extruir y le vamos a dar una altura de 5 centímetros ya teniendo este elemento lo que vamos a hacer es para no volverlo a repetir vamos a seleccionar la herramienta de patrón lineal y lo vamos a separar 250 centímetros que es el ancho que va a tener nuestra casa de madera teniendo estos soportes lo que vamos a hacer es posicionarnos en la parte frontal de estas pequeñas vigas de madera o barrotes porque a partir de ahí vamos a dibujar los triángulos es decir los vamos a dibujar en el plano de enfrente en el plano frontal por así llamarlo ahora lo que vamos a dibujar es una línea de apoyo entre estos dos elementos para poder realizar el triángulo cuando nos acercamos al centro de esta línea normalmente resalta y se marca un punto este es el centro de esta línea y a partir de ahí vamos a dibujar otra línea en este caso le vamos a dar una altura de 250 centímetros que va a ser la altura de nuestra cabaña a partir de ahí vamos a dibujar puras líneas igual cuando dibujemos una línea si ésta se marca punteada significa que es perpendicular lo que estamos haciendo aquí es dibujar las caras de las vigas ahora para que estas dos líneas tengan la misma separación entre ellas lo que hacemos es seleccionar la herramienta de paralela que se encuentra en el apartado de lápiz otro dato importante es que a la hora de extruir o darle volumen esta debe ser un área cuando dibujamos un rectángulo o un círculo son áreas por default pero cuando dibujamos con líneas muchas veces estas líneas no llegan a cerrar y no se forma una área y por tal motivo no podemos extruir la aplicación nos va a ayudar a detectar si es un área o no porque normalmente se sombrea en este caso aquí hay un error porque se está sombreando toda esta área del triángulo y solamente queremos dibujar las vigas extruir las vigas entonces lo que tenemos que hacer es eliminar esa línea de apoyo para que podamos solamente darle volumen a la viga entonces ahorita lo que voy a hacer es dibujar el otro lado del triángulo seleccionamos la herramienta de línea y lo hacemos coincidir con la base de este pequeño barrote entonces como se pueden dar cuenta estas líneas son cerradas significa que es un área y de tal manera podemos extruirlo y de este otro lado la aplicación detecta que todo este elemento es un área y al momento de extruirlo nos va a crear un volumen que no necesitamos entonces lo que procedemos a hacer es eliminar esta línea de apoyo para ello nos vamos a la herramienta de recortar y solamente nos van a quedar las caras de nuestras vigas después procedemos a extruir y le vamos a dar un grosor de 5 centímetros de esta manera ya tenemos dibujado nuestro primer triángulo para dibujar los demás elementos vamos a proceder a seleccionar la herramienta de patrón lineal y vamos a repetir lo que hemos hecho anteriormente en patrón lineal seleccionamos patrón de operación y seleccionamos la instrucción que acabamos de hacer le damos una dirección en este caso hacia el frente y después le damos una separación de 40 centímetros le damos dirección opuesta y vamos a dibujar una cantidad de elementos de 3 de esta manera culminamos este episodio y nos vemos en el siguiente para dibujar la estructura donde van a ir las ventanas en la cara posterior y trasera plan enoundar al Golymoo 10ajaiquement para dibujarisia manera exagerar la estructura donde van a ir las ventanas en esta manera bien en